Vamos a presentar, a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de hoy. Los buenos días son para Antonio Mercader. Buenos días, feliz año. Esteban Valenti. Buen día, igualmente, feliz año para todos. Que va a ser feliz y movido año. Sin duda. Para algunos va a ser infeliz. Para ustedes. Leonel Larari, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Esa Cosmo, la que participó en la fallida subasta de los aviones que pertenecían a Pluna Sociedad Anónima. Según informó ayer el observador, ya está fijada para marzo una audiencia conciliatoria para que las partes intenten llegar a un acuerdo antes de una resolución judicial. En el documento por el cual López Mena asumió la deuda de Cosmo por 13.600.000 dólares, se incluyó una cláusula según la cual el empresario se reservaba el derecho a reclamar la devolución del dinero pago en caso de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la ley de liquidación de la aerolínea. Algo que ocurrió. Hoy, el observador vuelve con este tema y dice en realidad, fuentes, luego consultadas por En Perspectiva, indicaron que el Banco República entiende que López Mena va a perder ese juicio. El acuerdo, dicen, firmado por López Mena, refiere a la nulidad del remate y no a la inconstitucionalidad de la ley exclusivamente. Las fuentes indicaron que como el empresario no fue quien ofertó por los siete aviones Bombardíes, no tendría argumento jurídico para requerir la nulidad del acto porque la empresa que adquirió el boleto de compra fue Cosmo y no Buquebus. Los servicios jurídicos de Banco República entienden que para anular el remate, quien debería presentar ese recurso tendría que ser Cosmo, lo que estiman no sucederá. ¿Quién empieza, Fernando? Bueno, una precisión. Aquí estamos en una situación bien particular porque la acción de inconstitucionalidad que se promueve de acuerdo a la Constitución de la República es una norma que se incorpora en el año 52. Es decir, en la Constitución del 34 y del 42 establecían la posibilidad de promover la inconstitucionalidad por vía de excepción en un juicio contencioso o de oficio por el juez. En el año 52 se incorpora esta posibilidad, lo cual determina que cualquier titular particular que sea titular de un interés directo, personal y legítimo puede promover esta acción. Cosa que hicieron primero unos particulares, después lo hizo el síndico en representación de toda la masa de acreedores. Quiere decir que, haciendo esta precisión, la inconstitucionalidad de nuestro derecho solo es aplicable al caso concreto. Es decir, en este caso a quienes hayan promovido la acción. Habida cuenta de esta situación, uno tiene que analizar la cláusula que se incorporó. Es decir, la inconstitucionalidad no determina ni la nulidad de la ley ni la deroga. Y si uno analiza la cláusula, no la que uno ve en los papeles porque sigue siendo ese acuerdo una especie de secreto que lamentablemente ni en el Senado pudo conocer, pero sí lo conoció el diario El País. La cláusula es clara en el sentido que, por lo menos en mi interpretación, que no corresponde la reclamación del señor López Mena. Y voy a decir por qué. Porque esta cláusula establece, y la leo textual de lo que se ha ido en el país, dice, en caso de que la normativa en base a la cual se estructuró la subasta de los aviones quedara sin efecto o resultara inaplicable por prosperar las acciones legales promovidas al respecto por sentencia ejecutoriada, y por ende, si ello implicara, entre otros, la nulidad del remate y, en consecuencia, la del aval otorgado por el BROU al Ministerio de Economía y Finanzas, el convenio se resolverá sin más trámite y de pleno derecho, sin necesidad de gestión o acto alguno a partir de la fecha de tal declaratoria judicial, etc. Quiere decir que, en mi interpretación, yo coincido con los servicios jurídicos del Banco de la República en ese aspecto. Que algo sabés del Banco de la República, ¿no? Y, fíjate, director. Gracias, Esteban, porque coincide seguramente con lo que vos pensás, si no, no me harías el negocio. No, no, pero conocés. No, entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Conocés a los servicios jurídicos del Banco de la República? Sí, sí, sí. ¿Son serios, no? Sin duda. Pero igual contratan gente de África, ¿eh? Son serios, pero... Yo creo que... Caloria, cuando tiene necesita abogado, contratas fuera. Creo que acá se plantea un debate que se planteó en el año 53, es decir, al año siguiente que entraba en vigencia la Constitución del 52, se plantea toda esta situación de la acción de constitucionalidad y se plantea si debe haber o no contencioso. Allí hay un trabajo de... que incluso recientemente, hace unos pocos más, recientemente uno ya está veterano y recientemente, esto es lo que pasó hace 10 años, pero se publicó nuevamente un trabajo de Cavill y de Gorfinkel que analizan una serie de posiciones. Incluso hubo un sonado caso relativo a ANCAP en el año 54, 55, que ellos refieren, en el que por ley se le obligó a ANCAP a reincorporar a unos funcionarios destituidos. Entonces allí se plantea todo el tema, quién es el que está legitimado ante una acción de constitucionalidad o no. Naturalmente que hay dos bibliotecas en esto, pero en general la mayoritaria entiende que la inconstitucionalidad, reitero, no anula la ley ni la deroga. Al punto tal que, por ejemplo, el pago de la comisión que se le hizo a la Asociación de Arrematadores no debe... se consagra, digamos, una suerte de derecho adquirido. Bueno, hago toda esta precisión y concluyo. El señor López Mena, creo yo, no tiene... no está, digamos, legitimado para solicitar esa obligación. Por otra parte, y concluyo con esto, no nos olvidemos que acá lo que se hizo fue que el Banco de la República pagó al fideicomiso la deuda por una multa, que había... una multa por incumplimiento. Eso generó un crédito del Banco de la República contra COFMO. Lo que hizo López Mena fue un pago por subrogación, es decir, pagó por COFMO y quedó con créditos contra COFMO. Digo esto porque, en definitiva, lo de la ley de Pluna... Y cuidado que digo todo esto en el marco de suposiciones, porque la verdad, toda esa documentación no ha salido a la luz, pero aparentemente, jurídicamente, es así. Sí, López Mena pagó por COFMO porque era COFMO. No, no, por supuesto, quiero decir técnicamente, ¿no? Porque toda la farsa, la tramoya que se montó en el remate con el caballero de la derecha y compañía eran testaferros de López Mena. Sí, sí, no, eso no lo pudo. Hoy día, horas después, esa foto tomada en un restaurante con el ministro Lorenzo dándose vuelta, con López Mena y a su lado el ignoto caballero de la derecha, que llegó con nombre falso, ¿no? Yo me cuesta creer que López Mena pierda algo. Yo no creo que pierda dinero nunca López Mena. No lo ha perdido en las últimas décadas. Desde que vendía camisas hasta la fecha, solo ha ganado dinero. Y con este gobierno ha ganado más dinero que con ninguno. Entonces, me parece difícil que pierda. Digo, por algo lo está haciendo. Además, él es un deudor del Banco República, ¿no? Tengo entendido de que tiene un crédito muy grande, le han dado un crédito muy grande. De manera que no lo veo. Yo, digo, como tú bien decís, aquí hay muchas cosas que no se conocen. Pero de lo poco que se conoce, sabe que esto estuvo muy mal manejado desde el principio de la historia. El principio de la historia es aquella... Con Baric. En el caso de Baric, que evidentemente no salió bien, no lo podés comparar con Lidgate y con Campeani. Baric era una de las diez compañías más importantes del mundo. Ya fundida cuando lo vivieron. La primera de América Latina y además ganó por licitación. No, no, no ganó. Por licitación. No ganó. Por licitación. No, no ganó. Te voy a traer una cartita. Vamos a verlo. En cambio, Lidgate eran tres personajes que llegaron, que no tenían la más mínima experiencia. Tres estafadores argentinos que vieron acá y engrupieron a un gobierno, encabezado por Vázquez y por Astorí. Le dijeron que iban a integrar no sé cuántos millones de dólares, algo así como 70 millones de dólares. Nunca pusieron un mango, vendieron todos los activos de Pluna, se quedaron con el Argentino Hotel, vendieron Florida 1, el edificio en Buenos Aires, vendieron los edificios en Brasil, vendieron los motores de los aviones, vaciaron la empresa, hicieron lo que hicieron sin que nadie los controlara. Y para colmo, además, el Estado uruguayo se quedó con el 25% y garantizó el 100% de la compra de los aviones, cosas jamás vistas. Esto lo hizo el gobierno del doctor Vázquez y del contador Astorí. Y Mujica heredó eso y quiso zafar, quiso salir, y todavía el tema se complicó mucho más con esta salida que se hizo. Pero comparar con Bari, por favor, Bari era una señora compañía de aviación. Lidgate era la nada, Lidgate era un invento del señor Campiani y un par de amiguetes que decidieron hacer plata. Sin antecedentes. Sin ningún antecedente, nada. Esteban, con respecto a este reclamo de López Mena. El tema Pluna va a pasar a la historia del Uruguay como el tema más tratado de toda su historia. Desde el punto de vista del impacto social, económico, es mínimo. Pero va a ser, comparativamente con otras realidades sociales, políticas, económicas, culturales, que sacudieron el país, es un enano. Pero yo acepto. Acepto, entre otras cosas, porque la oposición... Por el cúmulo de errores, es decir, que se convirtió. No, no, también, también. Y 300 millones de dólares viene costando. Yo esperaba que en este tema, todos nos pusimos de acuerdo que estamos del lado del Estado uruguayo. Como lo hizo muy bien Escriña. Que lo hizo desde el punto de vista jurídico. Que no hizo un chicle, sino que lo hizo con un criterio, además, doble. Correcto desde el punto de vista jurídico. Yo no puedo opinar, pero me puse a averiguar algunas cosas y a leer algunos documentos, etc. Y efectivamente es así. Pero además, desde el punto de vista nacional, esto sería lo lógico, lo correcto. Y además, desde el punto de vista político, que es lo que estamos analizando acá, no solo jurídico. Yo no puedo hacer aporte a lo que ha hecho Escriña o lo que hace la sala de abogados del Banco de República. Desde el punto de vista político, lo importante es si el gobierno le quiso cobrar o no le quiso cobrar y quiere defender o no quiere defender el patrimonio nacional. Es eso. Claro que el tema de Pluna, trátese como se trata, sirve para que, por ejemplo, Mercader, pase todo el aviso de Pluna, completo. Y sí, si no nos entiendes. Es como si yo, cada vez que hablara de esto, no lo comparara con Pluna, lo comparara con situaciones totalmente diferentes, totalmente diferentes, donde el Frente Amplio no hizo una peregrinación a los juzgados, donde le dejaron un muerto al gobierno de Jorge Valle para que explotara, que fue la venta de los bancos a banqueros ladrones, a banqueros estafadores, que le costaron miles de millones de dólares, donde se aplicaron políticas mucho más alegres que con Pluna, pero nadie fue a los juzgados a denunciar. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de grave emergencia. El tema es Pluna. Entonces, para vos los bancos es veneno, lo tengo claro. Yo creo que vos no pasás por el cerro pan de azúcar. Podemos hablar del tema bancos. Entonces, yo lo que quiero decir, cada uno se explayó sobre el tema, sobre Pluna, que el gobierno asumió responsabilidades, los principales responsables. No se equivocamos. Claro, que las responsabilidades que tienen que asuma la oposición y sobre todo el Partido Nacional es una. Renunciar a participar en la política por los últimos 60 años para que ellos puedan volver al poder. Esa es la opción que propone el Partido Nacional. Con una característica, además, se omite, por ejemplo, con una característica, que es, la garantía del Estado sobre los aviones fue contra la hipoteca de los aviones a favor del Estado. La diferencia es que cuando se fundió Pluna con Bari, una empresa que ya estaba fundida en Brasil en el momento que se le dio la compañía, no quedó nada. Los aviones de Bari no existían. Se los había fagocitado y no existía. Ahora quedaron siete aviones que son propiedad del Estado. No lo dicen. Quieren marcar los 300 millones, pero no dicen que los aviones están hipotecados por el Estado. Antes de hablar del tema vamos a escuchar a Leo. La verdad que estoy amedrentado. Cuidado. Un tertulio peso pesado, así, lleno de energía. Yo vengo fuera de entrenamiento. Yo me voy a poner en otro punto. Algunos vienen excitados en las vacaciones. Viste, tomó mucho sol y mucho mejillón. Mucho mejillón, sí. Ahí está. Yo voy a zafar de esto. Primero el tema, no lo he seguido de cerca porque me resulta aburrido. Voy a hablar como ciudadano de a pie. Hay dos cosas para mí que quedan claras. Una, en la época en que uno... Hoy en día las policiales son todas técnicas y buscan el ADN y las huellas en el laboratorio. Pero en la época en que yo leía policiales, el detective buscaba a quién beneficia el crimen. Y si yo tengo una compañía... De la época de los romanos. Sí, bueno. Entonces, si yo tengo una compañía de aviación, me viene bien que una compañía como Pluna se funda, que despegar, como se llamaba, alas, punto, uy, no despegue, que rematen los aviones, etc. A mí ahí no me cabe ninguna duda. Yo ya tomé en ese sentido mi decisión. Hay intereses económicos grandes. Y después, cuando uno pone el político más astuto al lado de un hombre de negocios avisado, es un niño de teta. Es como el bailarín de ballet y el que hace lucha libre. Los dos requieren talento y entrenamiento, pero son dos individuos diferentes. Entonces, me da la impresión, ya te digo, como un observador muy de a pie, primero, que se metieron en el bolsillo, las grandes ambiciones económicas, la buena y honesta gestión de los miembros del gobierno que participaron. Y mucho más no puedo decir, porque después hay un montón de cosas que no conozco. Yo, dos cosas. La primera, la peregrinación a los juzgados. Dice Esteban, el Frente Amplio no anduvo haciendo denuncias, pero ocurre que había comisiones investigadoras y se pasaban los antecedentes a la justicia penal. Acá el Frente Amplio ha impedido cualquier posibilidad de investigación a nivel parlamentario, aun cuando promovió todas ellas respecto a situaciones anteriores. Segundo, aquí se dice, está bien, un empresario avesado, como López Mena, al lado de un político, parecería como que hay una diferencia muy grande, y entonces es sorprendido en su buena fe el político. Digo, también eso puede ser aplicable a otras situaciones. Es decir, no solo la buena fe está en los frentes. No podemos volver a esa dialéctica que yo creo que el episodio Pluna ha servido para también demostrar que muchas veces estar en el Estado y gobernar no alcanza a contener mayorías absolutas para hacer lo que se quiere. Eso no da impunidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, hacerle los mandados a un presidente, como sucedió a mi juicio en este caso, tiene consecuencias muy graves. En este caso yo creo que el ministro Lorenzo le hizo un mandado al presidente de la República, pero además quiso ocultar y ocultarle a la gente el error que había sido el acuerdo de Lidgate. Y no digo en esto que haya, digamos, una intención dolosa, etc. Acá hubo un convenio hecho con el señor Campiani, muy malo, un mal acuerdo que hizo la administración Vázquez, donde participó activamente el ministro Astori, que uno lo ve ahora declarando en conferencias de aquella época, y la verdad da pena ver cómo defiende un acuerdo, incluso con argumentos que tampoco son ciertos, ni fueron ciertos después. Entonces, se mezcló el mandado del presidente de la República, la necesidad de cubrir el error en que había incurrido la administración Vázquez con el ministro Astori, y metieron al Banco de la República en un lío monumental. Monumental, metieron al principal banco del país en el otorgamiento de un aval, contrario a las normas. Que estoy seguro que el Banco de la República nunca hubiese dado ese aval si no hubiera tenido una presión profunda de la presidencia de la República. Y eso es lo que acá, es lo que está en el debe que tiene que conocer la ciudadanía, porque no alcanza para ser presidente, ser sabio cuando conviene, y filósofo cuando conviene, y saber de todo cuando conviene, y después desentenderse de los instrumentos que se promueven para solucionar los problemas que él pide que se solucionen. Claro, a mí me impresiona mucho que Vázquez diga que hay una, como salió anoche en la televisión, que hay en todo esto una intencionalidad política. Intencionalidad política no, el tema pluna está en el candelero porque está operando la justicia, porque se puso solo en el candelero. Digo, aquí no es que el senador Moreira del Partido Nacional decidió ponerlo en el candelero, o que la oposición artera y sinuosa como siempre... No, no, el tema pluna estalló porque tuvo un pésimo manejo del 2006, 2007 hasta que... Hay una denuncia de Sendik, perdonad. Hay una denuncia de Sendik. Y hay una denuncia del propio... Y el reconocimiento de Astori y de Mujica que se equivocaron, las críticas internas que hay, etc. A mí me parece que la consecuencia más grave del asunto pluna sería que nos dediquemos a hablar del tema pluna. Cuando tenemos un año electoral donde está en juego, grandes posibilidades... Es inevitable. Es de dar un modelo país... No, no, yo creo que la obligación de todos nosotros, y yo te dije hoy, me posiciono como un ciudadano de a pie, como ciudadano de a pie lo que yo espero es que usemos más tiempo en pensar qué proyecto país, qué desafíos tenemos para resolver el problema de la educación, de la seguridad, de todo lo que la gente quiere, cómo vamos a ir para adelante, y esto tiene que ser una anécdota más. Si no, habremos perdido una oportunidad de profundizar el nivel de conciencia política. No puede ser una anécdota, un tema que le costó la cabeza al ministro de Economía de este país, que ha puesto en cuestión el manejo no de este gobierno, sino del gobierno anterior, que le viene costando muchos millones de dólares al Uruguay, y cuyo final no se sabe. Todos los días, digo, sin que la oposición haga nada, sin que nosotros digamos nada, el tema pluna va desenvolviendo cada vez más, va desenrollando cosas que es inevitable comentar. Sí, pero no puede ser que... Permitime esto, Esteban, porque creo que tenemos que sincerarnos en esto. El Frente Amplio hizo toda su campaña durante décadas bajo los supuestos que hoy se le caen encima. Entonces, pedirle ahora a los blancos y a los colorados que sean una especie de patriotas, que tomen esto como una anécdota. Cuando el Frente Amplio hizo caudal de cuánto acto grande, pequeño, o incluso a veces justificadamente, cuando ha pedido comisiones investigadoras a lo largo de toda esa historia, cuando puso corruptos y malos de un lado y honestos y buenos del otro, parece un poco, yo diría... no lo voy a calificar para no pelearnos contigo, pero parece un poco absurdo. Un poco ilógico. Ilógico, por lo menos, yo diría ingenuo, por no decir, con ganas de ocultar una realidad. Seamos sinceros, Esteban. Si vos estuvieras ahora del otro lado, te hacías un festín. No, pero no así. No, no, no. No, peor. Pidiendo el default, cuando la crisis, por ejemplo... Eso no tiene nada que ver, y además vos sabés bien que yo no estaba en la posición de pedir el default, y que aprendí de eso y me empecé a hacer astorista en ese momento. Es más, voy a hacer una declaración. Todas las movidas que hizo el gobierno Valle en relación a la crisis puntual, no a toda la política, la crisis puntual, en ese momento, si se hubieran aplicado las que proponía la izquierda, le hubieran ahorrado al país algunos cientos de millones de dólares, y le hubieran costado diez veces más. ¿Está claro? Para que tengan claro cuál es mi actitud y cuál es la actitud del astorismo en ese sentido. Le hubiera costado diez veces más, porque el caso es la Argentina. Mira, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Este tema, que es la judicialización total de la política y la politización de la justicia, porque es así, producto de la realidad, y lo voy a tomar y lo voy a demostrar en breves instantes, porque de discutir del tema Brow, hemos pasado a discutir todo el tema Pluna. El tema Pluna tuvo un salto con el pedido de procesamiento del fiscal, ¿está claro? Primero, el pedido de procesamiento del fiscal es por un delito que yo ni lo voy a discutir, porque está vigente, también por culpa nuestra está vigente, por lo tanto no lo voy a discutir, el artículo 162. ¿Qué es lo que voy a discutir? Dos cosas. La filosofía del derecho del señor fiscal Juan Gómez, que no escuché en la historia de este país jamás, y es que los procesaba, pedía el procesamiento, porque eran poderosos, porque él había procesado a dos policías, declaraciones a búsqueda del otro día, filosofía y concepción del derecho absolutamente peligrosísima, de todo punto de vista, porque no es en base a las pruebas. Y ahora voy a las pruebas, porque esto cambió de calidad cuando se pasó a esta etapa. Las pruebas que él plantea no es un tema genérico de abuso inominado de funciones, planteó una cosa, y es que se favoreció una empresa sobre otras cuatro empresas, sobre otras tres empresas. Así lo dice la vista del fiscal. Yo, desde estos ilustres micrófonos, en los cuales estoy hace siete años, me comprometo a no venir nunca más a este programa que yo lo aprecio, para mí los jueves es un día duro, pesado, pero fundamental. Si, por ejemplo, los periodistas están entusiasmados con el tema Pluna hasta el punto de escribir un libro, no se olvidan y van a buscar a alguno de los tres integrantes de las empresas que fueron desfavorecidas, que por otro lado, lo miro a Escriña, si vos fueras abogado de esa empresa, lo primero que hacías es un juicio contra el Estado por daño y prejuicio en el fuero civil, lo harías inmediatamente, no se presentó ninguna, porque no existen. Es decir, una no existe directamente. Monfortelco es un afane, ¿está claro? Un afane, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. Los otros dos, y le digo a los señores de Monfortelco, desde los micrófonos de Radio El Espectador, estoy diciendo que era una farsa, que no existe, que no está ni en Barcelona, ni en España, ni en el World Trade Center donde alquilaron un local para estafar a un trabajador de las empresas de seguridad suplente de diputado del Partido Independiente para un proyecto que era también una estafa. Que me hagan juicio a mí y al Estado por haberlo desfavorecido. Y al Grupo Campiani, que nunca pidió en el Banco de República nada, porque lo dijo que tenía un seguro del Banco de Seguro Sancor, y a la Embajada de Venezuela, que no puede pedir un aval, todos lo sabemos, que es estos tres nombres, no los doy yo, los dio el fiscal en su vista. Entonces, se transformó en un hecho político. Por lo tanto, yo creo que esto, que cambió, lo va a tener que probar el fiscal, lo va a tener que probar alguien de que fueron desfavorecidos, porque el pedido de procesamiento es por haber favorecido a una empresa sobre las otras empresas. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, que los hechos políticos los juzga la ciudadanía. Y yo admito incluso el hecho de que hay unos cuantos medios, en particular El Observador, que está, por otras razones también, que en algún momento también las voy a decir explícitamente, emperrado para pegarle al astorismo y a Lorenzo. ¿Qué mensajero? No vengas a hablar con el mensajero, por favor. Ese no es un mensajero. Ese es alguien que lleva el paquete y el regalo entre los dientes. Perdón, yo quiero... Hay una expresión acá de Valenti que yo no voy a dejar pasar por alto, que no voy a pasar por alto, y es cuando él habla de la politización de la justicia. Porque siento que esta expresión, de alguna manera, lo integra a él y a mucha otra gente, a esta campaña que hay de desprestigio de la justicia nacional. La justicia nacional no está politizada. Decir que está politizada es adherir a los malos, es adherir a los ataques, es adherir a las presiones, es adherir a los insultos que el legislador del Frente Amplio han prodigado contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es adherir al descaicimiento de un poder del Estado, poder fundamental. Es decir que todo esto tiene un manejo político y que en definitiva lo de Pluna estuvo muy bien y que aquí el juez y el fiscal se acomodaron para darle un poquito de pito a la oposición. No, no. Decir que la justicia está politizada. Si tú lees el fallo de la jueza, lees la acusación fiscal, a pesar de lo que tú decís, hay elementos más que suficientes para pedir los procesamientos. Más que suficientes. Sobran. Y no por los motivos que tú decís, por otros muchos motivos. Lo que dice, lo que alude Esteban es al argumento que utilizó la República para desprestigiar al fiscal. Digamos, yo no... Yo empecé en UIPRES, averiguando sobre la... No comparto ese punto. Pero... Quiero decir lo siguiente. La justicia en Uruguay es el último bastión que tenemos. Si vamos a estar a favor o en contra de ella, según nos convenga, nos calce el zapato, vamos por un mal camino. Y es el camino que lamentablemente el Frente Amplio ha tomado y el gobierno ha tomado desde hace mucho tiempo. Hasta han dicho, hay que adaptar la Constitución al modelo político. Se han dicho, el disparatario que se ha dicho respecto a la justicia en este país por parte del Poder Ejecutivo, nunca estuvo escrito. Hay que crear un mal Constitución. Senadores. La senadora Topolski, la presidenta Javier, que además de derecho, saben muy poquito y controvierten ministros de la Suprema Corte con extensas carreras. Es una cosa que es increíble. Es increíble. Es increíble.